Somos FUTMAS Tu canal La hora del fútbol da la orden El árbitro brasileño Wilton Sampaio Ya vivimos Guido Rodríguez Falta Falta contra Rodríguez Tiro libre para la Argentina Va por afuera Messi Va a colocar en centro Messi Palo Gaby Argentina 1 Uruguay 0 Centro de Messi Cabezazo de Guido Rodríguez Argentina 1 Uruguay 0 Guido Rodríguez El autor de Gaby Guido Rodríguez Sí Guido Rodríguez Abrazándose con Messi Metió la cabeza Se anticipó Acuña Acuña Solito y solo en la derecha Messi Mientras tanto Argentina con Guido Rodríguez A propósito El autor del único gol del partido A propósito el autor del único gol del partido Y lo sujeta a Otamendi Viene el centro de Veracruz Saca Guido Rodríguez Saca Guido Rodríguez Buscaba de pal Saca de cabeza Guido Rodríguez Ya tenemos seis minutos de esta etapa La segunda Guido Rodríguez Saca Guido Rodríguez Saca Guido Rodríguez Saca Guido Rodríguez Más que hizo un futbolista que pueda ayudar en el retroceso ¡Sale Guido Rodríguez! ¡Suscríbete! ¡Tabares, Ocampo! ¡Piña, el centro, al área! ¡Cuidado, saca con lo justo, Guido! Como pedía esa jugada, responde de cabeza firme Viña La controla Guido Rodríguez Con presencia el 5 argentino Palacios Guido Rodríguez, pide la vuelta Muy amable Segundo gol de la noche Moviendo la pelota lentamente atrás Guido Rodríguez, palacio Aquí está justamente Guido Rodríguez Busca a Messi, perdió, recupera a Guido Y ahora sí, Messi Muy bien Buena presión de Argentina Con Guido Rodríguez para Messi ¡Tabó, luchó, ganó, escapó Messi! Mucha gente por el centro, lotería libre a la derecha ¡Así va Ramón! ¡Así va Messi!